Tu decías que me amabas, pero era mentira Y con otro me engañabas, ¿cierto? Oye, no quiero más pensar en el ayer Y yo sé bien que con el tiempo te olvidaré Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Por sus besos yo moría Sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día Con un palomo volaba Va pasando el tiempo y veo Que ya andas perdida por la vida Solas y consuelo Me dicen todos que de mano en mano vas Tu corazón ya tiene precio Pero no hay más que hablar Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Por sus besos yo moría Sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día Con un palomo volaba Una paloma blanca que yo tenía Y la vi pasar un día 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 Con un palomo volaba Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día Y la vi pasar un día Con un palomo volaba Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día Y la vi pasar un día Con un palomo volaba Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Por sus besos yo moría Sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía Cuando quería se me escapaba Gracias por ver el video